Hola amigos vamos a ver como cambiar la extensión a múltiples archivos al mismo tiempo en Windows 11. No encontraréis una mejor forma que esta, ya he perdido yo mi tiempo rebuscando y rebuscando. Podremos incluso agregar una extensión a archivos que no tienen extensión. La verdad que la forma de hacerlo sin instalar nada es una peste. Por eso os traigo una aplicación gratis, que no ocupa nada, y por supuesto no tiene virus ni publicidad. Se llama Bulk Extensión Changer. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo, para que llegues a esta página. Le vamos a dar a Download. Esperamos unos segundos, y se habrá descargado. Doble clic izquierdo de ratón para instalar. Bien, y lo tenemos. Lo primero es seleccionar la carpeta, donde están los archivos cuya extensión vamos a cambiar, así que cliquen en los tres puntitos y buscamos la carpeta. Cuando lleguemos a la deseada, cliquen en abrir. Como ven, ya figura. Si esa carpeta tiene a su vez carpetas con archivos que vamos a cambiar, hay que marcar la casilla para incluir subdirectorios. Bien, vean aquí, estos archivos de música, algunos programas de música no me los reconoce como audio, porque tienen la extensión mal. En lugar de MP3, figura Kabashicom. Vamos al programa a solucionar esto. Le damos a al botón de la derecha que dice. Se abre una línea nueva con dos columnas, en la primera vamos a poner las extensiones que van a ser sustituidas, las que nos molestan vaya. Y en la segunda columna vamos a poner las correctas, en mi caso, MP3. Como tengo varios tipos de extensiones malignas, agrego otra línea y repetimos el proceso. Perfecto. Para realizar los cambios, le damos a Go. Una cosa que yo pase por alto y es importante, si aquí figura en mayúsculas, pongan en mayúsculas en el programa también, si es minúsculas pues minúsculas. De otro modo no funciona. Y quizás ahora se estén preguntando, ¿qué pasa con las extensiones que no tienen extensión? Fácil, en este rectángulo que indico en la pantalla, si escriben una extensión, será la que se agregue a todos esos archivos hasta ahora sin extensión. Miren cómo lo hace. Ahora como bonus, voy a enseñaros otra alternativa que a veces también uso, es semi-manual pero muy cómoda también. Con un programa que igual que el anterior, no tiene virus, es gratis, y muy liviano. Aquí lo tenéis. File extension changer. Click donde yo que vamos a descargar e instalar, no tiene misterio así que me quedo calladito. No, no tiene misterio así que me quedo. No, no tiene tal метéta. Una vez instalado, para mayor comodidad recomiendo ver el explorador de archivos como en el de Windows anteriores, ya que directamente, nos sale el menú contextual al pulsar con el botón derecho del ratón, espero que Microsoft arregle eso para cuando veas este video, en ese caso, sáltate este paso. Vamos a los tres puntitos, opciones, pestaña abrir, y marcar la casilla que dice abrir ventanas de carpeta en proceso independiente. Perdón, era la pestaña ver, bueno, aplicar y aceptar. Ahora si tenemos el menú contextual clásico que tiene muchas más opciones y en la cual tenemos el acceso rápido para cambiar de extensión cómodamente cualquier archivo. Así que vamos allá, yo opero así. Marcamos todos los deseados a cambiar. Clic botón derecho y elegimos cambiar extensión. Escribimos debajo de New Extension la que nueva. La copiamos con Control más C, o con el menú que sale al hacer clic con el botón derecho. Pulsamos en Change and Exit y este archivo ya estará cambiado. Ahora, como se nos habrá abierto una ventana para cada archivo a cambiar, pegamos la extensión que copiamos en todos los recuadros, para mayor rapidez. Y lógicamente, le vamos dando a Change and Exit. Así es una forma rápida de hacerlo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ha sido un poco largo, se me fue de las manos, un poco. Espero de todas formas que os haya gustado. Si pueden darme un like lo agradezco, pero de todas formas ya me siento agradecido con vuestra visita. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Gracias.